Continuando con esta política pública en materia de desarrollo humano que venimos llevando en la Ciudad de Resistencia, hoy se lanzó el programa Nutricional Resistencia, que es un programa nutricional que está apuntado a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, para aportar un kit nutricional de alimento para que, obviamente, entendiendo el marco económico, social que estamos viviendo en el país, y Resistencia, donde muchas familias tienen problemas de alimentación, más que nada en los niños y niñas y adolescentes, bueno, este programa apunta a atender a esa población beneficiaria, y que lo vamos a llevar adelante con equipos municipales que van a hacer el trabajo de censar a cada una de estas familias en estas condiciones. Lo importante de esto, lo que buscamos es entender que la política pública municipal no solamente tiene que apuntar al desarrollo urbano y de infraestructura y servicio, sino también tenemos que apuntar al desarrollo integral de la ciudad, donde la ciudad la hacemos todas las personas que vivimos, y más que nada en este caso, en las situaciones que se encuentran en vulnerabilidad, una población muy importante. Acá hay 106 censistas que están totalmente capacitadas, son personal municipal, que eso es muy importante destacar, porque también mantenemos la misma línea que vivimos trabajando como los kits escolares, el municipio directamente vinculado con el beneficiario o beneficiaria, se va a recorrer todos los barrios que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Destacar que el trabajo se va a hacer en el domicilio de cada una de las familias, no tienen que acercarse al municipio, sino que manteniendo el mismo trabajo que vi política que venimos llevando adelante, que no necesitamos intermediarios, sino que el Estado municipal va a estar presente en cada uno de ellos. No es casual este programa, sino que venimos desde el inicio de gestión, porque al inicio de la gestión se ha creado la Subsecretaría de Salud, que eso nos permitió ya tener políticas municipales instauradas en la estructura municipal, como política de Estado municipal, donde hemos llevado adelante, como el programa Carita Feliz, y también vinculado a esto la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes, que son dos áreas que están vinculadas con la problemática de niños y niñas, pero también con la cuestión de salud alimentaria. Van a haber tres tipos de kits, sí, va a haber un primer kit donde va a ser hasta niños y niñas, sí, con dos niños y niñas, hasta 16 años inclusive. Va a haber un segundo kit donde va a ser hasta cuatro niños o niñas, un tercer kit donde va a ser para más, sí, de cuatro niños o niñas. Pero también queremos contar que también tenemos un kit complementario en las familias, donde haya niños o niñas con celiaquía, que para nosotros es importante empezar a apuntar a la buena alimentación también de quien tiene celiaquía en la familia. Esto hace al fortalecimiento familiar, porque se va a ir empoderando a cada padre, a cada madre, a cada responsable adulto que esté a cargo de cada niña y niña adolescente que reciba este módulo alimentario, a poder ir transformando esas cuestiones mitológicas que existen acerca de determinados alimentos y establecer esa educación nutricional para que se vaya coordinando y empoderando a cada familia respecto de qué alimentos elegir, establecer lo posible que un alimento sea más nutricional y poder ir combinando los alimentos. Nosotros sabemos que en esta primera infancia es fundamental la buena alimentación, la buena nutrición. Este lunes ya se van a lanzar con los censos y nosotros desde el área de bromatología le vamos a contar, le vamos a explicar a las censistas para que a su vez ellas puedan contarles a las mamás que vayan a censar de qué se va a tratar esta capacitación, que con muy buen criterio nuestro intendente lo puso como un requisito fundamental porque creemos que la educación es la base de todo cambio o crecimiento sostenible en el tiempo para una sociedad. Entonces, esta capacitación se va a basar en dos etapas. Una primera etapa donde se le va a enseñar a las mamás las cuestiones y nociones básicas sobre manipulación segura de alimentos, hábitos saludables, hábitos higiénicos en las cocinas y hábitos indeseables que todos los tenemos. Y en una segunda etapa también se los van a capacitar, los vamos a capacitar en las cuestiones nutricionales, cómo preparar los alimentos, cómo hacer un uso correcto de estos alimentos que van a formar parte de los kits. Gracias.